Hay veces en que las relaciones entre hermanos son propensas a ser conflictivas y menos agradables. Máximo Gorky seguramente lo tuvo en cuenta al escribir el hermano y la hermana. A pesar de las buenas intenciones de ella, él nunca va a dejar de sentir que por ser jorobado se siente discriminado socialmente. Pero a pesar de todo, él sabe que es inteligente y... Ahora empecemos a oír el cuento. Espero que te guste. El hermano y la hermana Un cuento de Máximo Gorky En la terraza del hotel, a través de la cortina verde-obscura de un parral, el sol vierte su luz, romo una lluvia de oro. Unos áureos hilos se tienden en el aire. Sobre los baldocines grises del suelo y los blancos manteles de las mesas, los claro-obscuros forman extraños dibujos. Y cuando se les mira largo, rato-atentamente parece que se podrán leer. Como si fueran versos y desentrañar lo que dicen. Los racimos de uvas brillan al sol con cambiantes reflejos, semejantes a perlas o a olivinas, turbias gemas raras, mientras sobre la mesa refulge el agua de una garrafa con destellos de diamantes azules. En el pasadizo que hay entre las mesas yace un pañuelo de encaje. Sin duda, lo ha perdido una dama de divina belleza. Tiene que ser así forzosamente, pues, no es posible pensar otra cosa en este plácito día lleno de ardiente lirismo, en que todo lo habitual y tedioso se torna invisible como si se ocultase, avergonzado del sol. Reina en silencio, turbado solamente por el gorjeo de los pájaros en el jardín y el zumbido de las abejas sobre las flores. Además, allá en la montaña entre los viñedos, suspira ardorosa una canción. Cantan una mujer y un hombre, y después de cada estrofa y una pausa de un instante, queda a la copla singular fuerza de expresión y una solemnidad de plegaria. Y, en efecto, viniendo del jardín, una dama sube despacio por la ancha escalínata de mármol, pero es una vieja muy alta de rostro oscuro y austero finas trejas, que se juntan severas y labios tenaces, prietos, como si acabaran de decir no. Echada sobre los descarnados hombros, luce una mantelera de dorada seda revestida de encajes, ancha y larga, como una capa. Los blancos cabellos de la pequeña cabeza, desproporcionada para la estatura de la dama, están también cubiertos de encaje negro. Lleva en una mano una sombrilla roja de largo puño y, en la otra, un bolso de terciopelo negro, recamado de plata. Avanza a través de la telaraña de los rayos de sol en línea recta firme como un soldado y golpea con la contera de la sombrilla los baldosines del suelo. De perfil su rostro es aún más severo, nariz corva, puntiaguda, barbilla con un verrugón gris abultada frente, que sobresale, grande, sombreando las oscuras cuencas, donde, entre multitud de arrugas, se esconden unos ojos tan hundidos que la vieja parece ciega. En pos de ella, balanceándose como un pato, aparece silenciosa en la escalinata la figura cuadrada de un jorrobado cuya cabezota cubierta por un sombrero flexible gris cae pesadamente sobre el pecho. Tiene metidas las manos en los bolsillos del chaleco y ello le hace más ancho y anguloso. Lleva un traje blanco y unos zapatos también blancos de blanda suela. Su boca entreabierta, en una mueca de dolor, deja al descubierto los dientes, desiguales amarillos, mientras en el labio superior se eriza desagradablemente un bigote oscuro, ralo, de ásperas cerdas. Su respirar es fatigoso, frecuente, y aunque le tiemblan las aletas de la nariz, el bigote no se estremece. Camina, torciendo feamente las cortas piernas, sus enormes ojos miran aburridos a la tierra. Sobre este pequeño cuerpo hay muchas cosas grandes. Grande es la sortija de oro con un camafeo. En el aular de la mano izquierda, grande de oro, con dos rubis colgantes de la cinta negra que lleva en vez de cadena del reloj, y también es de excesivo tamaño el ópalo, piedra aléfica del alfiler de la corbata azul. Una tercera figura. Entra lentamente en la terraza. Es también una vieja pequeña y regordeta de rostro bondadoso y sonrosado con unos ojos vivos. Debe ser alegre y charlatana. Cruzan la terraza y se dirigen hacia la puerta del hotel como personajes de un cuadro de okards. Feos, tristes, grotescos, ajenos a cuanto brilla bajo el sol, y parece que todo se torna sombrío y opaco con su presencia. Son dos holandeses, hermano y hermana, hijos de un mercader de diamantes y banquero, y a creer lo que se cuenta de ellos entonó Burlón, gente de muy extraño destino. El jorobado era de niño, calladito. Pasaba inadvertido, estaba siempre pensativo y no le gustaban los juguetes. Aquello no sorprendía mucho a los de la casa excepto a la hermana, pues el padre y la madre consideraban que así debían ser las personas malogradas. Pero a la niña, que tenía cuatro años más que su hermano, el carácter del pequeño le producía inquietud. Pasaba con él casi todo el día procurando por todos los medios animarle a hacerle sonreír. Le obligaba a tomar los juguetes, él los colocaba uno sobre otro, formando pirámides, y únicamente de tarde en tarde dilataba los labios con forzada sonrisa. De ordinario miraba a la hermana, como a todo, con hojazos tristones que parecían deslumbrados por algo desconocido. Aquella mirada la irritaba. —¡No me mires así! ¡Te estás haciendo un idiota! Gritaba dando patadas en el suelo, y le pellizcaba y le pegaba. Él sollozaba alzando los largos brazos para protegerse la cabeza, pero nunca huía de ella ni se quejaba de sus palizas. Más tarde, cuando a la hermana le pareció que el niño podía comprender lo que era para ella, ya estaba claro, empezó a tratar de convencerle. —¡Ya que eres un monstruo, debes ser listo! De lo contrario, todos avergonzarán de ti, papá, mamá, todos. Hasta la gente te dará vergüenza de que, en una casa tan rica como la nuestra, haya un pequeño engendro. En una casa rica todo debe ser bonito o inteligente, ¿comprendes? —¡Sí! —decía el serio, ladeando la cabezota y mirándola a la cara con una mirada sombría de sus ojos sin vida. Al padre y a la madre les encantaba la tutela que ejercía la niña sobre el hermanito, y elogiaban delante de éste su buen corazón. De un modo imperceptible se iba convirtiendo en la preceptora del jorobado. Reconocida por todos, le enseñaba a utilizar los juguetes, le ayudaba a preparar lecciones, le leía cuentos de príncipes y de hadas. Mas él, al igual que antes, continuaba apilando los juguetes en altos montones como si quisiera alcanzar alguna cima ignota. Estudiaba con poca atención y, sin aprovechamiento únicamente el hechizo de los cuentos, le obligaba a esbozar una tímida sonrisa. Un día le preguntó a la hermana, —¿Hay príncipes jorobados? —No. —¿Y caballeros? —Claro que no. El chiquillo suspiró con hastío y ella, posando la mano en los ásperos cabellos de él, dijo, —Pero los sabios magos siempre son jorobados. —Por consiguiente yo seré mago, repuso el jorobado sumiso. Luego quedó pensativo un instante y añadió, —¿Y las hadas son siempre guapas? —Siempre. —¿Como tú? —Tal vez. Yo creo que incluso más guapas, declaró honradamente. Ella ya tenía ocho años. Él y la hermana observó que siempre que iban de paseo cuando pasaban a pie en coche frente a las casas en construcción, el rostro del chico expresaba asombro. Se quedaba mirando largo rato con fijeza cómo trabajaban los hombres y luego interrogante volvía a los ojos mudos hacia ella. —¿Te interesa eso? —le preguntó. —Él respondió conciso. —Sí. —¿Por qué? —No lo sé. —Pero una vez aclaró. —Unos hombres y unos ladrillos tan pequeños, ¿y qué casas tan enormes resultan luego? —¿Toda la ciudad la han hecho así? —Claro, desde luego. —¿Y también nuestra casa? —Naturalmente. —Le miró y dijo con resolución. —Serás un arquitecto célebre, eso serás. Le compraron multitud de cubitos de madera y desde entonces se desató en él una pasión ardiente por la construcción. Se pasaba los días enteros sentado en el suelo de su cuarto, erigiendo en silencio altas torres que se derrumbaban con estrépito. Las volví a levantar y aquello llegó a constituir para él una necesidad tan imperiosa que incluso a la hora de comer sentado a la mesa procuraba construir algo con los cuchillos, tenedores y servilleteros. Su mirada se había vuelto más profunda y concentrada. Sus manos habían cobrado vida y se movían de continuo, palpando cuántos objetos se encontraban a su alcance. Ahora, cuando salían a pasear por la ciudad, estaba siempre dispuesto a pasarse las horas muertas ante las casas en construcción, observando cómo, de lo pequeño, surgía lo enorme para alzarse hacia el cielo. Las aletas de su nariz se dilataban, semblantes, aspirando con fruición el polvo del ladrillo y el olor de la cal viva, mientras sus ojos se tornaban soñolientos cubriéndose del sendal de una meditación intensa, y cuando le decían que no estaba bien pararse en la calle, él no oía. —¡Vamos! —le despertaba su hermana tirándole de la mano. Él agachaba la cabeza y echaba a andar, volviendo de continuo la mirada hacia atrás. —Serás arquitecto, ¿verdad? —inquiría y le inculcaba a ella. —Sí. Una vez después de comer, cuando estaba en la sala esperando el café, el padre empezó a hablar de que ya era hora de dejar los juegos y ponerse a estudiar en serio. Pero la hermana, con el tono de la persona cuya inteligencia ha sido reconocida y cuya opinión es forzoso tener en cuenta, preguntó. —Papá, confío en que no lo mandará usted a ningún centro de enseñanza. El padre, corpulento, rasurada toda la cara, hornado con multitud de refulgentes piedras preciosas, dijo encendiendo un puro. —¿Y por qué no? —¿Usted sabe por qué? Como hablaban de él, el jorobado se alejó en silencio, echó a andar despacio y oyó que su hermana decía. —Todos se reirán de él. —¡Oh, sí, desde luego! —terció la madre con voz pastosa húmeda como el viento de otoño. —A los seres como era hay que esconderlos —afirmó la hermana con calor. —¡Oh, sí, no hay motivo para enorgullecerse! —exclamó la madre. —¡Cuánta inteligencia entierra esta cabecita! —¡Oh! —Quizá tengáis razón —asintió el padre. —¡Cierto, cuánta inteligencia! El jorobado se volvió, se paró en la puerta y dijo. —Yo tampoco soy tonto. —Ya veremos —repuso el padre y la madre observó. —Nadie piensa que seas tonto. —Estudiarás en casa —manifestó la hermana sentando al chico junto a ella. —Estudiarás todo lo necesario para ser arquitecto. ¿Te gusta eso? —Sí, ya verás. —¿Qué veré? —Lo que me gusta. —Ella era un poco más alta que él, solo le llevaba media cabeza, pero lo tapaba todo, incluso al padre y a la madre, y a la sozón tenía quince años. Él parecía un cangrejo de mar mientras que ella, esbelta, bien formada y fuerte, era para el niño, como un hada bajo cuya férula vivía en la casa entera, y también él, el pequeño jorobado. Pues bien, ya venían a verle unos hombres corteses, fríos, que le explicaban algo, le preguntaban, él, les confesaba indiferente que no comprendía las ciencias, y miraba con frialdad a lo lejos, más allá de los maestros, pensando en sus cosas. Para todos estaba claro que sus pensamientos se salían de lo corriente. El chico hablaba poco, pero a veces formulaba preguntas extrañas. —¿Qué les ocurre a los que no quieren hacer nada? Un bien educado maestro, todo vestido de negro, completamente abotonada a la levita, semejante a un clérigo y a un militar a un tiempo, le contestó. A esas personas les ocurre todo lo peor que uno se puede imaginar, por ejemplo. Muchos de ellos acaban por hacerse socialistas. —Muchas gracias —dijo el jorobado, que se mostraba con los maestros correcto y seco como una persona mayor. —¿Y qué es un socialista? En el mejor de los casos, un fantaseador y un vago, en general moralmente un monstruo privado de toda idea acerca de Dios, de la propiedad y de la nación. Los maestros siempre le contestaban con brevedad, y sus respuestas se le incrustaban en la memoria firmes y compactas, como piedras en una calzada. —¿Y moralmente pueden también ser un monstruo o una vieja? —¡Oh, desde luego, entre ellas! —¿Y una muchacha? —Sí, esa es una casualidad innata. Los maestros decían de él. —Tiene poca capacidad para las matemáticas, pero gran interés por las cuestiones de moral. —Hablas mucho, le reprochó su hermana al enterarse de sus conversaciones con los maestros. —Más hablan ellos. —Y tú le rezas poco a Dios. —No me enderezará la joroba. —Ah, con que empiezas ya a pensar así, exclamó asombrada y declaró. —Por esta vez te perdono, pero olvida todas esas cosas. —¿Has oído? —Sí. Ella vestía ya de largo, mientras que él sólo había cumplido trece años. A partir de entonces, desde la muchacha empezaron a llover las desgracias. Casi cada vez que entraba en la habitación donde trabajaba su hermano, caían en sus pies vigas, tablas, herramientas que, después de rozarle un hombro, una cabeza, le golpeaban los dedos. El jorobado siempre advertía a gritos. —¡Cuidado! Pero la advertencia siempre llegaba tarde y la muchacha tenía que sufrir el dolor del golpe. Una vez, cojeando, se adelanzó hacia él, pálida de coraje, y le gritó en la cara. —¡Tú lo haces, adrede, monstruo! Y le dio una pofetada. Las piernas del chico eran débiles. Cayó y, sentado en el suelo, en voz baja, sin lágrima ni agravio, dijo. —¿Cómo puedes pensar eso? —Tú me quieres, ¿no es verdad? ¿Tú me quieres? Ella se fue corriendo, lanzando ayes de dolor. Luego vino a darle una explicación. —Oye, tú, antes no ocurría nada de esto. —Ni tampoco había nada de esto, repuso tranquilo, trazando un amplio círculo con la larga mano. En los rincones de la habitación habían montonados un sinfín de cajones y tablas. Todo tenía un aspecto caótico. El banco de carpintero y del torno estaban abarrotados de madera. —¿Para qué has traído aquí tanta porquería? —le preguntó la hermana, mirando alrededor con repugnancia y recelo. —Ya lo verás. Había empezado a construir. Había hecho una pequeña casa para los conejos y una carita para el perro y estaba inventando una ratonera. La hermana observaba celosamente sus trabajos y a las horas de comer en la mesa hablaba de ellos con orgullo al padre y a la madre. El padre ascendía a probatorio diciendo. Todo empezó por menudencias y siempre así empieza todo. Y la madre, abrazándola, le preguntaba al hijo. —¿Tú te das cuenta del mérito que tiene su preocupación por ti? —Sí —respondía el jorrobado. Cuando hubo hecho la ratonera, llamó a la hermana a su habitación y mostrándole su torpe obra, se jactó. —Esto ya no es un juguete. Se puede sacar patente de ella. Fíjate qué sencilla y qué fuerte. Toca aquí. Así lo hizo. Se oyó un chasquido y la muchacha prorumpió en terribles gritos, mientras el jorrobado saltando en torno a ella borbotaba. —¡Oh, no era con esa, no era con esa! Vino corriendo la madre, acudieron los criados, rompieron la ratonera, libertaron el dedo aprisionado ya a su lenco y se llevaron a la joven desmayada. Al anochecer le llamaron al cuarto de la hermana y ésta dijo. —Lo hiciste queriendo. —¿Me odias? —¿Y por qué? —Moviendo bruscamente la joroba, repuso tranquilo en voz baja. —Ocurrió sencillamente que no tocaste con la mano que debías. —¿Mientes? —No. —¿Qué interés puedo tener yo en estropearte las manos? —Pues esa ni siquiera es la mano con que me diste la bofetada. —Ten cuidado, monstruo, mira que tú eres más listo que yo. —Él asintió. —Ya lo sé. Su rostro anguloso estaba sereno como siempre. Sus ojos miraban concentrados y costaba trabajo creer que fuera malo y capaz de mentir. Después de aquello ella ya no iba con tanta frecuencia al cuarto de él. La visitaban las amigas, muchachitas bulliciosas de polígromos vestidos que correteaban gráciles por las grandes habitaciones, un poco frías y sombrías y todo, cuadros, estatuas, flores, dorados, se tornaba con su presencia más acogedor y bello. A veces la hermana entraba con ellas en el cuarto de él. Las muchachas le tendían ceremoniosas sus pequeños deditos de uñas sonrosadas y le rozaban la mano con tanto cuidado como si temieran rompérsela. Le hablaban con singular timidez y cariño, mirando con asombro pero sin interés al jorobado entre sus instrumentos, diseños, tarugos y virutas. Él sabía que todas las muchachas le llamaban el inventor. Aquello era obra de su hermana. Y que esperaban de él en el futuro algo que habría de hacer célebre el nombre de su padre. La hermana lo aseguraba llena de convencimiento. Es feo, claro está, pero muy inteligente. Ella había cumplido diecinueve años y ya tenía novio cuando el padre y la madre perecieron en el mar durante un paseo yate. La embarcación de recreo fue destrozada y hundida por un barco mercante americano cuyo piloto estaba borracho. La muchacha también debía haber ido a la excursión, pero inesperadamente le había entrado un dolor de muelas. Cuando llegó la noticia de la muerte de los padres, empezó a correr por la habitación olvidada del dolor de muelas y a dar gritos elevando los brazos al cielo. —¡No! ¡Eso no es posible! ¡No puede ser! El jorobado, en pie en el umbral, envuelto en el portier, la miraba atentamente y decía, moviendo la joroba con bruscas sacudidas, el padre era tan redondo y vacío que no comprendo cómo se ha podido hundir. —¡Calla! ¡Tú no quieres a nadie! —gritaba la hermana. —Lo que ocurre es que no sé decir palabras cariñosas —repuso él. No encontraron el cadáver del padre. La madre había muerto antes de caer al agua. La sacaron y ahora yacía en el ataúd tan seca y frágil como una rama muerta de un viejo árbol, lo mismo que fuera en vida. —Ya ves, nos hemos quedado solos los dos —dijo la hermana al hermano con severidad y pena. Después del entierro de la madre, apartándole con la punzante mirada sus ojos tristes. —No será difícil vivir, pues no sabemos nada y es mucho lo que podemos perder. ¡Qué lástima que yo no pueda casarme ahora mismo! —¡Oh! —exclamó el jorobado—, ¿qué quieres decir con eso? Él, luego de pensarlo un poco, contestó, «estamos solos». —Hablas como si te alegraras de algo. Yo no me alegro de nada. Eso es también una lástima. No pareces en absoluto un ser humano vivo. Por las tardes, al anochecer, venía el novio de ella. Era un hombrecillo pequeño y vivaracho rubio con un bigote encrespado en el redondo rostro tostado por el sol. No cesaba de reír en toda la velada y seguramente era capaz de estarse riendo el día entero. Ya se habían efectuado los esponsales y estaban construyendo una casa para ellos en una de las mejores calles de la ciudad. La más limpia y tranquila. El jorobado nunca había ido a ver las obras y no le gustaba oír hablar de ellas. El novio, dándole palmadas en el hombro con la mano pequeña y regordeta, hornada de sortijas, le decía, mostrando multitud de dientes menudos. —Deberías ir a echarle un vistazo a eso. ¿Qué te parece, eh? Él estuvo excusándose largo tiempo alegando diversos pretextos, pero acabó por ceder y fue allá con él y la hermana. Cuando los dos subieron a los andamios del último piso, el novio cayó directamente a tierra en una lechada de cal y el hermano quedó en el aire pendiente de un andamio donde se le había enganchado el traje y fue sacado en filo por los albañiles. Solamente se dislocó una pierna y un brazo y se hizo unas desolladuras en la cara, pero el novio se partió la columna vertebral y se destrozó un costado. La hermana, que debatía entre convulsiones, sus manos arañaban la tierra levantando nubecilla de polvo blanca. Estuvo llorando largo tiempo, más de un mes. Luego se tomó semejante a la madre, enflaqueció, se hizo más alta y empezó a decir con voz húmeda y fría. —¡Tú eres mi desgracia! Él callaba, posando en tierra los grandes ojos. La hermana se vistió de negro, sus cejas se juntaron en una sola línea y cuando veía al hermano apretaba los dientes con tal fuerza que sus mandíbulas sobresalían aristadas. Él procuraba no aparecer ante sus ojos y continuaba haciendo de continuo misteriosos diseños, solo, taciturno. Así vivió hasta su mayoría de edad y a partir de entonces comenzó entre ellos una lucha abierta a la que consagraron toda su vida. Una lucha que les enlazaba con los recios enlabones de los mutuos insultos y agravios. El día que llegó a su mayoría de edad, dijo en tono de superior, no existen sabios, magos, ni hadas, buenas, no hay más que gente. Unos son malos, otros necios, y todo eso que se dice acerca de la bondad es un cuento. Pero yo quiero que el cuento se convierta en realidad. —¿Recuerdas cuando me dijiste que en una casa rica todo debe ser bonito e inteligente? —Pues en una ciudad rica todo debe ser también bello. Compraré tierras en las afueras y construiré allí una casa para mí y para los monstruos como yo. Me lo llevaré de esta ciudad donde su vida es demasiado penosa y donde a quienes son como tú les desagrada verlos. —No —repuso ella—. Tú, claro está, no harás eso. La idea es descabellada. —Es una idea tuya. Discutieron moderados y fríos como discuten las personas que se odian con encono cuando no tienen necesidad de ocultar su odio. —Es cosa decidida —afirmó él. —No por mí —repuso ella. Él alzó la joroba y se fue. Al cabo de algún tiempo la hermana se enteró de que no sólo había sido comprada la tierra, sino que unos cavadores estaban abriendo ya los fosos para los cimientos y decenas de carros llevaban allá ladrillos, piedra, hierro y madera. —¿Tú te sigues creyendo todavía, un chiquillo? —le preguntó. —¿Te figuras que esto es un juego? Él cayó. Una vez a la semana la hermana, seca, esbelta, orgullosa, se dirigía a las afueras de la ciudad en un cochecillo, conduciendo ella misma el caballo blanco, y al pasar despacio frente a las obras, observaba con frialdad cómo la carne roja de los ladrillos se iba ligando con los tendores de las vigas de hierro mientras la madera amarilla se incustraba en aquella mole a manera de nervios. Veía desde lejos la figura del hermano semejante a un cangrejo, que se deslizaba por los andamios empuñando el bastón, chafado el sombrero polvoriento y gris como una araña. Luego, en casa, le miraba con fijeza al rostro excitado a los oscuros ojos que le habían vuelto más dulces y claros. —Desde luego —decía en voz baja—, —He tenido una buena ocurrencia, tan buena para vosotros como para nosotros. Esto de construir es algo maravilloso, y me parece que pronto podré considerarme un hombre feliz. Ella le preguntó, recorriendo su cuerpo monstruoso con enigmática mirada. —¿Feliz? —Sí. —¿Sabes? La gente que trabaja no se parece en absoluto a nosotros sus citas singulares pensamientos. —¡Qué grata emoción debe sentir el albañil al pasar por las calles de la ciudad donde él ha construido decenas de casas! Entre los obreros hay muchos socialistas. Son, ante todo, gente sensata y en verdad te digo que tienen su sentido de la dignidad. A veces me parece que conocemos mal a nuestro pueblo. —Hablas de un modo extraño —observó ella. El jorobado se animaba. Se iba volviendo más locuaz cada día. En el fondo todo marcha como tú querías. Ya ves, me estoy convirtiendo en un sabio mago. Al liberar de monstruos a la ciudad, y tú quisieras. Podrías ser un hada buena. ¿Por qué no contestas? —Ya hablaremos de eso más tarde —repuso ella, jugando con la cadenita de oro del reloj. Una vez, él empezó a hablar en un lenguaje que ella desconocía por completo. —Puede que yo sea más culpable ante ti que tú ante mí. Ella se asombró. —¿Culpable yo ante ti? Espera. Palabra de honor que no soy tan culpable como tú supones. Yo ando mal. Puede ser que le empujes entonces, pero en ello no hubo mala intención. No, créeme. Bastante más culpa tengo en haber querido estropearte la mano con la que me diste la bofetada. —Dejemos eso —dijo ella. —Me parece que hay que ser más buenos —barbotó el jorobado. —Yo creo que la bondad no es cuento. Es posible. El enorme edificio de las afueras de la ciudad crecía con gran rapidez. Se extendía por la tierra fértil y se elevaba hacia el cielo que siempre estaba gris y siempre amenazaba lluvia. Un día, en las obras se presentó un grupo de autoridades. Examinaron los trabajos realizados y después de caminar entre sí y cambiar unas palabras en voz baja, prohibieron que se siguiera construyendo. —Eso es obra tuya —gritó el jorobado abalanzándose hacia ella y agarrándola por la garganta con sus manos largas, recias. Pero acudió gente extraña, no se sabía de dónde, y le arrancaron de la hermana que les dijo. —Ya ven ustedes, señores, que en efecto es un anormal y precisa tutela. Esto le empezó a raíz de la muerte de nuestro padre, al que él quería compasión. Pregunten a los criados, todos ellos están enterados de su enfermedad. Han venido callando desde hace poco porque son buena gente y aprecian el honor de la casa en la que muchos de ellos viven desde esa infancia. Yo también ocultaba esta desgracia, pues no hay motivos para unorgullecerse de tener un hermano loco. Al oír aquellas palabras, el hermano se le puso el rostro violáceo. Sus ojos se desencajaron, perdió el uso de la palabra y, en silencio, arañó las manos de las personas que le sujetaban mientras ella proseguía. —Ruinosa ha sido la empresa de construir esta casa, que yo me propongo entregar a la ciudad como clínica de psiquiatría que llevará el nombre de mi padre. Él lanzó un alarido, perdió el conocimiento y se lo llevaron. La hermana continuó y dio remate a las obras con la misma celeridad con que las realizara su hermano, y cuando la casa estuvo terminada por completo, el primer paciente que entró en ella fue su hermano. Siete años pasó allí, tiempo más que suficiente para convertirse en un idiota. La melancolía se iba apoderando de él mientras la hermana envejecía hasta perder la esperanza de ser madre. Cuando al fin se cercioró de que su enemigo estaba muerto y no resucitaría jamás, lo tomó bajo su tutela. Y ahora dan vueltas por el mundo los dos, de un lado para otro, como pájaros ciegos sin objeto ni alegría, mirando todo sin ver más que a sí mismos. Fin. 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 Gracias.